bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado acabo de adquirir un Opel Astra H 1600 inyección y he notado que con el motor encendido intento sacar la varilla del nivel de aceite y el motor la vuelve a sucionar es esto normal a ver no es normal has adquirido un Opel Astra H que tiene rota la válvula PCV os dejaré un enlace por si no lo habéis visto que ocurre que al estar rota esa válvula la membrana interna se habrá rajado entonces con la bajada del pistón lo que hace es absorber vale absorbe no sólo los gases que tiene el propio motor vale absorbe también aceite ahí el menor de los problemas es precisamente que succione la varilla pero nos está indicando ya que también está succionando el aceite de motor y va claro notarás que el motor que está consumiendo más aceite del normal y si no tienes cuidado pues te puedes quedar sin aceite soluciona lo antes posible lo de la válvula PCV vale bueno aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal